Ahora vamos a hacer res con brócoli y lo que oyen es la lluvia. Está todo lo que da aquí. Y aquí estamos, vamos a cocinar porque que nos da cuando está lloviendo pues mucha hambre. Estoy partiendo los brócolis en pedacitos, pero lo que les quiero enseñar es que toda esta pedacera no se la echen. La guardan, miren, porque con esto vamos a hacer una crema de brócoli. No tiren nada, guárdenlo. Y aquí estamos partiendo en pedazos más pequeños porque pues la res con brócoli no es nada agradable que te encuentres un pedazón, ¿verdad? Entonces así va. Hoya, chile, ajo, otra vez este el medio chile que guardamos del coliflor, del arroz de coliflor. Voy a usarlo, lo desvené. Y piqué como 7 pedazos de carne, delgadita. Le agregué pimienta, paprika y sal de colima maravillosa. O sea, entonces eso es lo que le he agregado. Y vamos a usar manteca de cerdo para guisarlo. Así es que así vamos. Vamos a poner poquita manteca para freír. Ahí está súper caliente esto. Le vamos a bajar todo. Para que no nos brinque tan horrible. Pero esta es manteca de cerdo. Así es que así vamos. Carne ya sazonada en la manteca. Ya tiene sal, pimienta y paprika. Así va. Así vamos. Esta olla me encanta. Me la regaló una amiga, Liz. Este, en un aniversario me acuerdo. Muy, muy linda ella se acordó. Le voy a dar una ollita. Y mira, como me ha servido. Pues así va la carnita. Ahí vamos. Todavía le falta. Yo la verdad no le quité la grasa a la carne. Porque la verdad, si no le dejo la grasa, no me lleno. Y pues al contrario, le agregué más grasa de cerdo. Para que sepa más bueno y me pueda llenar más. Porque acuérdense que en este estilo de vida keto. Agregamos grasas buenas. En este caso, pues la, la, la manteca de cerdo es mejor. Este, y le voy a poner poquita mantequilla aparte. Y eso, pues nos llena más, la verdad. Y te da energía para todo el día, la verdad. Está delicioso. Y lo vamos a acompañar con el arroz de coliflor. Así vamos. Este día lluvioso en casa. ¿Qué más hace uno? Pues cocina. Le agregué mantequilla. Esta es la buena, eh. Para este tipo de alimentación keto. Agregar grasas buenas. Y esta mantequilla es la buena. El ruido que oyen es que Leonardo está viendo televisión. Y pues está viendo caricaturas. Ya hay lluvioso. Y, eh, se oye por allá. Así es que, regresando a nuestra receta. Pues, a esperar que se fría poquito más. Y esa, así como, salsita que tiene la grasita. Perfecto para este tipo de, de, de platillo que vamos a hacer. ¿Ok? Porque acuérdense que este lleva soya y todo eso. Pero no está permitido en la dieta keto. Pero, la soya. Pero esto sí. Entonces eso va a ser nuestro, nuestra salsita espesita. En lo que se dora. Entonces le vamos a poner a, la cebolla y el chile. Y el ajo. Aquí ya le agregué pedacitos de chile serrano. En cubitos, no más para que le dé más sabor. Yo agrego primero la carne porque no me gusta que la cebolla y el ajo y eso se doren. O se queme. Porque entonces me amarga la comida. Entonces, así lo hago yo. De aquí le voy a agregar la cebolla, un día que caiga. Y el ajo. Y esto es como un cuarto de cebolla, no es mucho. Y es que, eso es. Le pueden poner cualquier cebolla que tengan, eh. Lo que tengan. No sé, pongan de que es que no tengo el ingrediente fulano. No, no, no. A ver, háganlo con lo que tienen. Acuérdense que somos amas de casa y lo primero es que hay que sacarlo con lo que tengamos y hacer algo delicioso para nuestra familia. Ya apague la carne, la tapé, no dejo que se fría, que se quede como en su juguito, así. Ahora puse una olla con agua, miren. Ahí está, poquita. Vamos a poner el brócoli así en una vaporera. En cuanto agarre el color que queremos, se lo vamos a pasar a la carne. ¿Por qué hago esto? Porque si lo hacen directo aquí, la carne, se les va a poner como verde, oscuro, se va a ver muy feo el brócoli, como que se cose de más. Y cuando hacemos esto, así con puro vapor, en el platillo se va a ver, ahorita que lo vea, que lo sirvan, van a ver cómo se ve la diferencia del color. Entonces, se ve más apetecible si lo hacemos así, en una vaporera aparte. Ahorita van a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda. En este color lo quiero. Ya, la apagamos. Lo quitamos de aquí, para que no se nos pase. Y miren qué chulada. Así, así que quede. Y está todavía durito, eh. Pero el mismo vaporcito, este, ya que esté acá adentro todo revueltito, este, se sigue haciendo, no se va a pasar de copción, va a quedar crocante. Me revolví. Este, así es que, ahí está. Así vamos. La grasita que está abajo. Y ya, ya quedó, ya no tenemos que agregarle nada más. Miren, ya trae la cebolla ahí. También le pueden agregar jengibre. Sí, sí, vamos a agregarle jengibre. Sí, vamos a agregarle jengibre. Ahí traigo, tengo polvo o le pueden agregar natural, rallado. Vamos a ponerle. Ok, miren, aquí está, este le vamos a poner, si tiene natural, rallenlo y le ponen, no mucho, eh. Para que le dé el sabor oriental. Ahí está. Vamos a mezclar. Y ya, esto ya está, ya le apague. Nada más que le dé el saborcito. Tiene dos ajos, un cuarto de cebolla, aceite de ajonjolí, le puse poquito, mantequilla y manteca. Ahí está. Listo. Así queda nuestro platillo. Le agregué ajonjolí tostado natural. Y miren. Súper, 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 queto. Aquí está nuestro arroz que ya preparamos, servieron el video. Y la res con brócoli. Todo quieto. Gracias. Seguiremos subiendo videos para que vean que es fácil comer nutritivo y delicioso sin morirte de hambre. Y sobre todo, pues más saludables. Nos vemos. Bye.